Música Y ese recorrido que hicimos en Los Ángeles al inicio del programa en gran parte fue posible a personas que nos apoyaron en esa ciudad ecuatorianos que tienen muchos años de residencia allá y que conocen muchos espacios y muchas situaciones que viven no solo los ecuatorianos sino los latinoamericanos tengo que agradecer muchísimo a mi amigo Marco López tengo que agradecer muchísimo a Franklin Figueroa y particularmente a doña Elba Berrus que es una ecuatoriana que cuando se trata de algo relacionado con la comunidad latinoamericana o ecuatoriana, ella es la persona informada cuando llegamos a la ciudad nos recibieron muy bien y quiero dejarles algunas imágenes, compartirlas con ustedes de la forma como nos acogieron a la llegada en la ciudad de Los Ángeles es imposible llegar a Los Ángeles, visitar esta parte de los Estados Unidos casi todos los Estados Unidos y no saber quién es Elba Berrus gracias Christian Johnson, muchísimas gracias gracias por estar aquí, de verdad trabajador incansable mi bandera es el Ecuador y alguien decía, y que eres de Alianza País que eres verde, roja, azul, de que eres mi bandera es blanca, la de los emigrantes está siempre en mi mente de que somos emigrantes y aquí representar bien a nuestra patria Ecuador ha demostrado que es un país culto que es un país positivo y eso nos llena de orgullo a todos los que estamos aquí bienvenido Christian, tú eres un orgullo para nosotros también y nos complace enormemente tenerte entre nosotros qué bueno que esto suceda porque prácticamente nosotros creíamos que la prensa de nuestro país no sabe lo ecuatorianísimo que es esta colonia y cómo levantamos con tanto gusto y orgullo nuestra bandera cada vez que se ofrece y cuando no se ofrece motivamos nosotros la ocasión para levantar nuestra bandera y los mejores helados del mundo son de... Salcedo, por supuesto Mucho gusto nuevamente mi querido Christian de tenerte aquí nos recordamos de ti tu presencia aquí en realidad nos llena de mucha emoción porque a nosotros en Los Ángeles no nos visitan lo suficiente pero qué gusto, qué gusto tenerte aquí con nosotros hermano la primera mi nombre es Marco López Miller ambateño de nacimiento ecuatoriano por supuesto y vine aquí a los Estados Unidos a los 18 años siguiendo al amor de mi vida y llegué para acá con una mano adelante y la otra mano atrás pero con muchas ganas de salir para adelante, estudiar, mejorar actualmente soy un empresario tengo mi empresa de limpieza, mantenimiento de trenes, hospitales y edificios trenes y te voy a invitar a que te vayas conmigo a los sitios donde damos mantenimiento a los trenes porque vas a ver los trenes que utilizamos aquí para transportar la gente de las largas distancias que tenemos aquí también he trabajado con la cámara de comercio y lo más importante, tengo mi colaboración con Ecuador que no me he olvidado y nunca me voy a olvidar de Ecuador parte de mis inversiones, parte de mis ganancias van para Ecuador para mi empresa que es un centro ecológico compramos 120 hectáreas de selva virgen que las mantenemos virgen es ocio bosque y aquí nadie me tumba un árbol nadie me cambia la naturaleza nadie me construye una casa esa es el patrimonio ecuatoriano para nuestra gente tenemos gente ahí trabajando damos trabajo a gente ecuatoriana invitamos a la gente de todo el mundo a que nos visiten a la isla ecológica Mariana Miller en la provincia del Napo ayudamos a escuelas una escuela de Punivocan ahí está siendo ayudada y como presidente del club Ambato empezamos con el apadrinamiento de la escuela Ambato de Los Ángeles que está en la ciudad de Ambato donde tenemos ya más de 300 niños a los que apadrinamos y siempre estamos en continuo contacto con ellos en realidad no hemos parado estamos aquí trabajando hemos mandado contenedores de ayuda humanitaria para Ecuador en tiempo de crisis y en sí somos ecuatorianos nos hemos hecho toda nuestra vida aquí pero nuestro corazón nuestro espíritu nuestra gana de ayudar a nuestro país es latente nuestro siguiente invitado y yo nos peinamos en el mismo ensufe como no recordarlo yo lo admiro son tantos años y me acuerdo de Cámara Viajera usted es el pionero de esa época me gustaba su televisión divertida esos viajes inolvidables me da gusto reencontrarlos después de como 30 años muchas gracias por recibirnos en su casa un placer tenerte aquí en realidad eres una leyenda viviente de la televisión ecuatoriana siempre lo hemos dicho reformaste, cambiaste positivamente la historia de la televisión del Ecuador llegaste un 21 de junio de 1975 cruzando la frontera en un automóvil lleno de sueños que llevaste a cabo y con mucho mérito pudo haber elegido cualquier país del mundo pero elegiste Ecuador donde hiciste historia y la sigues haciendo estuviste en grandes programas como Sábados Circulares Busque su Marca Espectaculares Busque su Marca también hiciste me acuerdo las preguntas y respuestas es innumerable hiciste historia en la televisión en color en el Ecuador cuando estuviste en el grupo Teleamazonas también hizo periodismo en sus programas recuerdo que en una ocasión hubo un accidente aéreo y poca gente se atrevía a hablar lo que en realidad había ocurrido que el avionazo se produjo por unos aviones Carabell importados de Francia que en realidad ya habían cumplido su ciclo de vida en Francia y en Europa fue Christian Johnson quien lo dijo al aire y dijo señores de la aeronáutica civil no permitamos que esto vuelva a pasar no permitamos que vidas ecuatorianas se sacrifiquen en vano estos aviones Carabell sencillamente en el resto del mundo son piezas de museo ¿te acuerdas Christian? tuviste valor de decirlo al aire porque tú hablas para esconder lo que tú haces y no me cuentas lo que haces no yo lo que hago muchas gracias por recordar mi trabajo muchos de ustedes han tenido la suerte de haber nacido en el Ecuador no escogieron efectivamente la suerte los trajo la divina providencia el universo como le quieras llamar yo pude escoger así como a Andrés García le dicen el mexicano más popular y a la hermana de Andrés García le decían la cuñada de todo México si Christian Johnson tuviera hermanas y esa hermana fuera la cuñada de las ecuatorianas ha sido un verdadero placer y un honor poderme dirigir a ti y propongo un aplauso y un virindis por Christian Johnson porque en realidad se lo merece muchas gracias me tocas el corazón y de verdad Christian has hecho historia y lo sigues haciendo como pocos has llevado el nombre del Ecuador a las más altas esferas y a mucha honra y mérito por eso este homenaje es para ti bien y de esa manera vamos llegando al final del programa pero hay cosas que les quiero decir hemos compartido algunos premios en el gran hotel Guayaquil hotel que tiene precios especiales de fin de semana por cierto pueden pasar un fin de semana a precios extraordinariamente bajos y lo mismo en el hotel Quito en la capital ecuatoriana pueden disfrutar del techo del mundo o pueden disfrutar de la pepa de oro en el gran hotel Guayaquil a lo largo de esta semana hemos compartido premios con nuestros televidentes y hemos parado por un tiempo para actualizarnos para dar tiempo a respirar tanta gente llegando al hotel me gustaría saber si a ustedes les parece bien que yo continúe entregando fines de semana almuerzos en el gran hotel Guayaquil y en el hotel Quito ¿qué opinan ustedes sobre esta idea? ¿debo continuar dando estos premios? ¿necesito su espacio? ¿necesito su respuesta? en el espacio del canal en la página del canal en ecuadortv.es va a la página del programa y me dice allí donde están las respuestas y los comentarios de la gente que les gusta el programa si les parece bien que debo continuar repartiendo estos premios o les parece que no debo regalar nada ustedes me dicen además estamos produciendo varios programas tenemos uno nuevo que vamos a compartir con nuestro público en el futuro cercano y estoy buscando y no consigo un diseñador gráfico de video y queremos conocer nuevos editores puede ser en Nueva York como puede ser en el Ecuador pero tiene que ser pronto porque estamos a punto de lanzar un nuevo proyecto y Oliver Lara ya está sobrecargado de trabajo así que si usted se siente que quiere contribuir con nosotros obviamente a cambio de dinero como editor como diseñador gráfico por favor póngase en contacto con los teléfonos que están en pantalla ¿qué les puedo decir mientras tanto? buenas tardes buenas noches nos vamos desde acá estamos en la China en el famoso canal de la China en Montreal, Canadá y nos regresamos a los Estados Unidos esta misma noche buenas tardes buenas noches a la hora que sea 593 Ecuador iano Ecuador no señor Ecuadoriano yo soy luchando fuerte aquí estoy y volveré Ecuador Ecuador pronto vuelvo yo a mi tierra Ecuador Ecuador tierra mágica mierda Ecuador Ecuador Esta fiela que se anexa